Hola. En esta lección, vamos a repasar un cálculo del valor presente neto. Al final de este podremos explicar cómo se utiliza el cálculo del valor actual neto, y calcular el valor presente neto en un ejemplo. Entonces, para hacer esto, vamos a pensar en el valor presente neto en términos de una inversión a largo plazo. En este caso, la inversión en equipos. Va a ser un tipo de problema estándar para una contabilidad manejable. Cuando analizamos las inversiones a largo plazo, por lo general queremos tener un enfoque más sistemático para pensar en las inversiones a largo plazo, ya que afectarán a un periodo de tiempo significativo en el futuro. Y cuando pensamos en ese tipo de análisis, parte del análisis debe ser el valor temporal del dinero. Así que vamos a tratar de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero es la idea de que el dinero en un periodo de tiempo posterior vale menos que el dinero de hoy por un par de razones diferentes. 1. Obviamente, que solo una carrera en Tool of Money probablemente se devaluará debido a la inflación de entre el 1 y el 3% más o menos, y la otra es que hay un costo de oportunidad con el dinero. Si tuviéramos el dinero hoy, podríamos estar usando el dinero, obteniendo valor del dinero a través de ese periodo de tiempo. Y, por lo tanto, tenemos que pensar en cuál sería ese costo de oportunidad. Es decir, ¿qué haríamos? ¿En qué podríamos invertir para generar ingresos? Y, por supuesto, cuando pensamos en empresas, ese es el objetivo. El objetivo es generar ingresos. Entonces, si tuviéramos el dinero hoy, la idea sería, ¿qué tipo de retorno podríamos obtener con el dinero si lo tuviéramos hoy? Y luego podemos establecer una tasa de descuento, y pensar en cómo podemos presentar dinero de valor en el futuro en función de esa tasa de descuento. Así que a lo que vamos a ir es a esa idea de cómo vamos a llegar a este problema. Así que vamos a decir que vamos a invertir en un equipo para 100.000 equipos. Va a tener una vida útil en términos de depreciación de 5 años. Va a tener ingresos anuales por 72.500, y tenemos una tasa impositiva del 40% para este problema. Ahora, a veces, cuando pensamos en este tipo de inversiones, nos preguntamos, ¿cómo es que sabemos que vamos a obtener 72.500 de la inversión en un equipo? En los libros. Por supuesto, comprando el equipo, tenemos que hacer algún tipo de cálculo. Vamos a decir que vamos a gastar este dinero en el equipo. Vamos a aumentar el nivel de producción para hacer eso. Y vamos a tratar de calcular cuántos ingresos, cuántos ingresos vamos a obtener anualmente en función de ese aumento en el nivel de producción. Y ese es el número que vamos a usar para averiguar, bueno, ¿es buena idea comprar el equipo o no? Ahora vamos a ver la diferencia en de depreciar este equipo entre un método de línea recta y un método de maker, y ver cuál sería la diferencia en términos del cálculo del valor presente neto. Este es un buen ejemplo, porque la diferencia entre estos dos son solo diferencias de tiempo en el lado de los gastos, y la diferencia de tiempo afectará a los impuestos. Entonces, solo una recapitulación de lo que es el método de línea recta y el método del fabricante, es que una depreciación en línea recta solo significa que vamos a depreciar uniformemente durante el periodo de tiempo, en este caso, la vida útil de 5 años. Un pequeño giro cuando pensamos en impuestos es que siempre pensamos que compramos algo a mitad de año. A eso lo llamamos la convención de mitad de año. Así que en realidad tenemos 6 años de los que estamos hablando, tuvimos el primer año que suponemos que lo compramos a mediados de año para los impuestos. Y luego tenemos el método de la línea recta aquí. Y en el último año, por supuesto, también tenemos que tener esa mitad de año. Entonces, si tomamos los 100.000 divididos por los 5 años, tendríamos 20.000 al año, pero el primer año y el último año, suponemos que lo compramos a mediados de año. Y es por eso que tenemos esa convención de medio año. El método del fabricante aquí es un método acelerado. Ese es el punto en el que vamos a depreciar más en el primer año que en el sexto año en este caso. Y esa diferencia, esa va a ser la diferencia de tiempo. Fíjate que el total es 100.000 en cada caso, pero vamos a depreciar más en los primeros años, y menos en los últimos años cuando usamos un método acelerado. Ahora, el método acelerado de los creadores no es exactamente lo mismo que el doble saldo decreciente, pero es más o menos el mismo concepto. Así que recuerden la idea de este doble de doble saldo decreciente, o un método acelerado. En este caso, podríamos hacer este cálculo de que solo voy a tomar 1 dividido por la vida útil, y eso nos dará el 20% que sería la tasa en línea recta. Por ejemplo, si tomamos 100.000 por .2, eso nos da la depreciación en línea recta de 20.000. Y luego, si simplemente duplicamos eso, por supuesto, si tomamos los 20.000 por 2, entonces eso nos dará la tasa decreciente doble. Entonces, tratamos de calcular solo un par de estos números, no es exactamente lo mismo que la doble declive, pero es similar. Entonces, si tomamos el 40% de 100.000 veces .4, tendríamos 40.000 en el primer año, excepto que todavía tenemos esa convención de mitad de año que compramos como a mediados de año, así que vamos a dividir eso por 2, y ahí es donde están esos 20.000. Y luego en el segundo año, tomaríamos el valor contable, por lo que sería la mina de 100.000, es la de 20.000 que depreciamos en el primer año. Tenemos un valor contable de 80, y lo multiplicamos por el 40%, y así es como podemos llegar a este número. Pero la idea de que estos son hechos aquí, la idea es que esto va a sumar los mismos 100.000, lo que reducirá el valor contable a 0 durante ese periodo de tiempo, durante los 6 años. Y esto hará lo mismo, pero hay una diferencia en el tiempo entre los dos. Así que ahora vamos a calcular la línea recta, y vamos a ver los ingresos antes de la depreciación. Vamos a ver la depreciación en línea recta por año, del 1 al 6o año. Calcularemos la renta imponible, luego calcularemos el impuesto sobre la renta, y luego calcularemos la renta neta y los flujos de caja netos. Ahora, ten en cuenta que lo que realmente estamos buscando aquí son los flujos de caja netos. Lo que queremos ver son los flujos de caja netos, y luego vamos a tomar esos flujos de caja netos y ponerles valor presente. Lo que no nos preocupa, que a menudo es confuso cuando la gente mira esto por primera vez, es que no estamos mirando los ingresos netos del proyecto, lo que significa que no estamos mirando los ingresos que estamos generando menos los gastos, lo que incluiría la apreciación. Lo que realmente queremos son los flujos de caja. Porque la depreciación no es una transacción en efectivo. Estamos buscando los flujos de caja. Por lo tanto, la única razón por la que esta depreciación es un factor en las diferencias, es debido a los impuestos. Los impuestos siempre distorsionan las cosas. Así que lo que va a ser un problema aquí, no va a ser la depreciación lo que va a afectar el valor presente neto entre los dos cálculos. Si no fuera por los impuestos, la diferencia en la depreciación va a afectar el momento en que pagamos impuestos. Ese es el flujo de caja que afectará si debemos usar, ya sabes, el método de línea recta, o el doble saldo decreciente, o cuál sería la diferencia entre los dos. Bien, vamos a tomar esto. Vamos a decir que el ingreso antes de la depreciación es solo un hecho. Vamos a tener los 72.500, eso va a ser un hecho. Así que tenemos todo el camino hacia abajo. 72.500 serán los ingresos. Va a ser un ingreso parejo antes de que tomemos en cuenta los impuestos, y ese va a ser el ingreso que estamos asumiendo que se va a incrementar en los ingresos por la compra del equipo. Y luego vamos a decir que la depreciación en línea recta es de 10.000, por lo que tenemos 10.000 aquí, y estamos sacando este número en el primer año. Lo siento, desde el área de línea recta aquí, aquí, y solo estamos sacando estos números. Así que esa va a ser la depreciación, línea recta de los años 1 a 6, y luego, si restamos eso, obtenemos el ingreso imponible. Así que este es el ingreso antes de la depreciación, menos la depreciación de cada año nos da la depreciación imponible. El 72.5 menos los 20.000 nos da el 52.572, el 5 menos el 20.052.572, el 5 menos 25.20.000 nos da el 52.5, y así sucesivamente. Y luego vamos a calcular el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se va a calcular a esa tasa del 40%. Entonces, el impuesto sobre la renta se calcularía en el 62.5 por 4, y eso nos va a dar esos 25.000. Así que vamos a hacer todo el camino hacia abajo, por supuesto. Así que vamos a tomar el 52.5 por el punto 420, 1021.00021.021.021 porque es línea recta, y luego de vuelta a los 25 debido a esa convención de mitad de año. Y luego vamos a calcular el ingreso neto. Así que recuerden, lo que realmente queremos es el flujo de caja neto, pero voy a calcular en ingresos netos solo para completar nuestra tabla aquí. Así que tenemos, tenemos el ingreso imponible menos los impuestos sobre la renta. Así que ahora tenemos la base imponible menos los impuestos sobre la renta. Nos da el ingreso neto. Así que aquí está el ingreso neto. Estamos tomando esto menos esto, y estamos bajando el ingreso neto por completo. Lo que realmente queremos va a ser el flujo de caja neto. De eso es de lo que vamos a tomar el valor presente. Y recuerden, este va a ser el flujo de caja antes de estos impuestos, antes de los impuestos. Y luego vamos a restar los impuestos. Así que tenemos los 72.5 menos los 25.000 del primer año. Así que vamos a decir, está bien, son los 72.5 menos los impuestos relacionados con esto de 25.000, y esos van a ser los 47.5. Así que conseguimos el 47.5. Vamos a hacer lo mismo aquí, 72.5 menos los impuestos de los 21 nos da 51.5, y podríamos hacer eso todo el camino aquí abajo. Así que fíjense en lo que no estamos tomando en cuenta. No estamos teniendo en cuenta la depreciación. No estamos diciendo que sean los 72.5 menos los gastos de depreciación y los impuestos. Estamos tomando los 72.000 asumiendo que es un flujo de efectivo menos solo los impuestos sobre la renta, porque eso va a ser un elemento de flujo de efectivo. Y estamos obteniendo estos números aquí. Entonces, si lo sumamos, entonces tenemos los 301.300.000 que van a ser los flujos de efectivo netos solo en dólares, no en términos de valor presente. Y el problema con esto, por supuesto, es que los dólares del sexto año, este 47.5, no tienen el mismo valor que los dólares del primer año.